Haciendo bien las cosas Cerca de 10.000 habitantes de la Mancomunidad Polígono B se beneficiarán con la construcción del sistema de agua potable que permitirá acceder al líquido elemento, mejorando la calidad de vida de esta zona. Son casi 20 años que esperamos esto. ¡Felices! Celebramos el aniversario de la Mancomunidad a Rumani con la entrega de un puente vehicular que facilitará la transitabilidad de los pobladores. Quiero agradecer a la señora alcaldesa por habernos regalado este hermoso puente que nos beneficia a todos. Muchas gracias a la honorable alcaldesa. En medio de Algarabía, miles de vecinos recibieron la flamante y moderna infraestructura educativa COBOL además de 14.000 metros cuadrados de asfalto. Sorprendido por el trabajo que han desempeñado en parte de la alcaldía. Miles de vecinos se dieron cita al colocado de la piedra fundamental para el inicio de obras de la red de agua potable en la Mancomunidad, Pucara Grandes y Bingani, que beneficiará a más de 65.000 habitantes del Distrito 9. Haciendo bien las cosas.